La caída del cabello es un problema que preocupa cada vez más a las personas. Las situaciones de estrés con las que nos encontramos a diario es uno de los principales factores que desencadenan esta patología. Esta preocupación ha derivado en un crecimiento notable de los tratamientos anticaída. Entre los principales factores que pueden provocar esta caída del cabello es en gran parte por un aporte nutricional inadecuado y un alto estrés emocional y físico. Las vitaminas A, E y C son indispensables, no solo para el cabello sino también para la piel y las uñas. También otros componentes como minerales, oligoelementos, proteínas, etc. Por ello hoy les doy un remedio que les servirá para detener la caída del cabello ya que contiene estas tres vitaminas en altas dosis. Si quieren saber de qué se trata este fabuloso remedio no olviden suscribirse a este canal, comunidad del cabello largo y activar la campanita de notificaciones. Bien, en primer lugar vamos a por la vitamina A y esta la contiene en grandes dosis la zanahoria. La vitamina A mejora el brillo del cabello y detiene su caída. Al estimular la producción del sebo que recubre el folículo, mejora su textura y evita que se vuelva quebradizo. Podemos poner de 1 a 3 zanahorias, depende de qué tan concentrado quieran hacerlo o si tienen más o menos caída. Vamos a hacer un jugo con las zanahorias. Después agregaremos una cucharada de aceite de oliva, que tiene gran cantidad de vitamina E, la cual proviene de la oxidación del cabello y lo mantiene fuerte y joven. Y por último añadiremos el jugo de medio limón o de media naranja, que es alto en vitamina C. Las propiedades de la vitamina C ayudan a que el cabello crezca fuerte y rápido, también favorece la regeneración del cabello nuevo. Vamos a revolver todo muy bien y lo aplicaremos en el cabello antes de lavarlo, en especial en las raíces y en el cuero cabelludo. Lo dejaremos actuar por 35 minutos. Esto lo debemos hacer tan solo una vez por semana, ya será suficiente. Lo importante ante todo recuerden es que no se estresen y tengan fe en este remedio. Poco a poco irá deteniéndose la caída hasta que no caerá ni un solo pelo, si no es por una causa normal. Y eso es todo por el día de hoy. Las invito a ver mi último vídeo de mi nuevo canal Proyecto Rapunzel y a que se suscriban al mismo. Y en el jueguito del día de hoy, ¿qué peinado les ha gustado más? Déjenme saber en los comentarios y magia de lavarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!